Que ruido gente, bienvenidos a un nuevo video y pues en este video como pueden ver, no tengo camisa en este video lo que vamos a estar haciendo me vamos a reunir con mi compa Choco y los mis compas de primera escala pues mi grupo, ustedes ya lo conocen y vamos a grabar unas tomitas por un video y vamos a grabar un video para subirla al instagram de compa Choco y ver que sale, ya tengo una camisa ya me la puse, ahora si estoy esperando los players para que vengan la verdad esta haciendo un poco de calor esta medio calentón la verdad no voy a mentirles, porque digo que no si si, pero ahorita los vamos a esperar y a ver que show como pueden ver, no se players, pero siento que engordé mas no se porque, pero si esta medio calentón y aquí andamos al siempre ahorita vamos a seguir grabando y para presentarles al compa Choco ya lo conocen mas, pero para que vaya de nuez aquí estoy esperando a estos vatos, todavía no llegan están tardando mucho y yo estoy viendo una película aquí la neta dicen que van a venir una hora y vienen, llegan tarde y siempre llegan como media hora después pero se entiende, paran por cosas y ese pedo pero aquí los ando esperando y pues a ver si vienen ya no aguanto el pelo y ya me lo tengo que cortar pero a ver que show yo me puse a ver una película a ver si le caen creo que va a llegar, bueno no se ahorita para que sigan viendo y los voy a grabar, ánimo bueno ya llegados los plebes miren, este es lo que compramos este nomas esa maresota ahí está el compa Choco y es una cocina o que? para poner una rodita de grupo marrano ay ay no ma el ansioso a todo lo que den es y que se desalve el garaje y este como le pusiste wey? a que? a este wey como le pusiste? la leona anda de fiera anda bien picona doble vaso carnal mira, de té yeah yeah yo dirí carnal soy el jaide el jaide soy el jaide el jaime el jaime que haces wey? una cucaracha un cucuruchón ay carnal ya estaba muerto javi el tienes esa madre parece chicharrón wey con limón y sal mmm 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 delicia una delicia mira se le hizo agua a la boca mira que si toma resulta le decían los plebes que Tarechi le agarró un cooler wey va? yeah vale como 150 bolas lo que tiran brisa sabes cuáles son? si uno de esos porque aquí va? lo mismo que dijo exactly yeah y vamos al perro vamos a ver bien chiquito esta madre wey ok muy bien así así bueno plebes así porque así va a estar te compre una bicicleta andamos yendo a comprar una bicicleta ah me la compre esta se la compre al compa chris se la compre al compa chris yeah para que ande ahí en la baica todo lo que da vas a hacer mandados y saci una serie 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 esta va a seguir grabando plebes ya que pongamos todo el sonido a ver que es show es no mas mañana la mejor fiesta y que no me falte ninguno de mis hijos ajay que traigan a los cachorros también ..así asi es la chines estaba plebes no mas casi la yey la gus la vamos de esto ya le acabo de comprar la bicicleta del chris y ya se la estas pregando chaman no mas a eso vienes a la casa del Kevin a hacer desmadre pues no mi hijo tienes que respetar casa ajena Yo quiero ver como retumba esta cosa Hey Chris Miren mi pie Cálmese compa Cálmese De nuevo De me paseo Dale, allá Chico cual miraba De todos los que no se habían hecho así por así De la panza, que se van de panza Volteaban la patineta Y nada más la ponían los pies abajo Y nada más la brincaban Oh ya se cual, ya se cual Ya te sirven Lo hacen así Este güey Muchos truquillos de foto Ah Tu mamá es bien Este güey Esto Un pelu Vamos al agua, se cayó compa ¿Qué es un kick flip? ¿Un kick? ¿Un kick? ¿Un kick? ¿Un kick? ¿Un flicky? Un flicky ¿Un flicky? ¡Dale a Brian! ¡Era, era el viejo! ¡Ey! 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 En el canal, se la hizo llevar Gracias a mi ser presente de más ¡Ay no! 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 ¡Ey! ¡¿Dónde saqué esto?! ¡No, plebes! Ya, aquí está mi compa Brian Ya vamos a ir a la tocada El compa Choco ya se fue Y... Voy a grabar poquito ya para terminar este video Así es ¡Ay no! ¡Acoma! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Las comunidades! Con esta rola que yo con tu nombre Cina, Rennes, Derecho, Derecho, Jalese, Plebes! ¡Ay no! Pura Primera Escala de Vida No! No! ¡Ay no! 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 ¡Ahí bueno! ¡Ergulet! ¡Volás! ¡Gracias!